Hola, buenas tardes a todos. Estamos una tarde más aquí, en esta ocasión, la última tarde para este curso, no la última que seguramente nos veremos porque seguiremos haciendo curso, pero estamos en esta sesión cuarta, cuarto webinar, del curso gratuito vSphere Power CLI del blog PipoE2H. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag E2H y también deciros que este webinar, este curso gratuito al completo, se encuentra esponsorizado por BIM, compañía de software de backup y replicación para entornos virtualizados. Compañía puntera, apostando por la solución de backup para estos entornos. Y nada, vamos a continuar con el contenido que tenemos hoy y espero que este último webinar de este curso resulte de vuestro agrado. Y por fin, fallo totalmente mío, no estar atento y no entender muy bien cómo funcionaba la herramienta de GoToWebinar. Hoy consigo volver a ver la ventana de chat y es que la tenía escondida del último webinar. Se me olvidó también pasar la encuesta del tercer webinar, pero no os preocupéis que lo que habéis asistido, tengo el listado de asistentes y entraréis en el sorteo. Dicho esto, en este webinar, como viene siendo habitual, veremos acerca del profesor, el resumen de los comandlets para alta disponibilidad, como gestionar clusters, añadir un host SXI a un cluster, resumen de los comandlets para DRS, crear una regla de afinidad DRS, también veremos cómo se crearía la de antiafinidad, configuración avanzada, configuración avanzada de un cluster y por último, trabajar con grupos de recursos, lo que serían las Resources Pools. Dicho esto, pues, acerca del profesor, ya sabéis, aquí tenéis una introducción, 15 años de experiencia, implementación de productos VMware, de 2004 con virtualización, formado parte de distintos eventos de VMware, artículos sobre VMware en el blog y en blog de habla inglesa, profesor de cursos no oficiales de VMware y distintas certificaciones tanto de virtualización como de networking, almacenamiento, así como galardones a nivel de virtualización. Vamos a ver un resumen de los comandlets orientados a alta disponibilidad. Hay poco más de 6 comandlets referentes a esta funcionalidad y, como podéis observar, como sustantivos de PowerCLI, tan solo tenemos clúster, que abarca la mayoría de comandlets disponibles y HA, primary VMhost, es decir, HA, primary VMhost, que sirve para consultar cuál es el host primario en un clúster HA. Esto es útil para versión de Virtual Infrastructure 3 y de vSphere 4, que es el concepto de primario y secundario. Ya en vSphere 5, como sabéis, tenemos maestro y esclavo. Si es versión 5 nos dará el maestro y en versiones anteriores nos dará la información de quién es el host SXI primario del clúster. Y los comandlets con el sustantivo clúster son compartidos tanto para HA como para DRS. Es decir, dependiendo del parámetro que pongamos con el comandlet, estaremos haciendo tareas de HA o tareas de DRS. Ahora pasamos a ver la gestión de clúster. No vamos a ver un resumen de estos comandlets porque como son tan pocos y los vamos a utilizar todos viendo cómo gestionar un clúster, veréis que son sencillos, simples y muy pocos comparados con el resto de comandlets para gestionar otros objetos. Como bien he señalado habitual, el comandlet getCluster recupera información de los objetos del clúster. Es decir, en este caso objetos del clúster pueden ser máquinas virtuales, host, vApps, es decir, todo lo que son esos objetos que podemos gestionar a través de nuestro vSphere client. El comandlet newcluster crea un clúster HA o DRS o un clúster sin HA y sin DRS o un clúster con ambas funcionalidades activadas. El comandlet setCluster modifica un clúster HA o DRS o como hemos dicho anteriormente que no tenga ni HA ni DRS, es decir, nos permite modificar esos valores que aparecen en la interfaz gráfica en el vSphere client. El comandlet movecluster mueve un clúster HA o DRS de una localización a otra, si queremos mover nuestro clúster entre carpetas o incluso entre datacenters. El comandlet removecluster elimina un clúster HA o DRS existente, bastante obvio, como viene siendo habitual con los comandlet que tienen el verbo remove. Y vamos a pasar a ver cómo trabaja cada uno de estos comandlet. Ángel comenta por aquí que no entiende. Específicame un poco más Ángel la pregunta. Vale, mientras deja Ángel la pregunta, vamos a continuar. Mover un clúster. Sí, imagina Ángel que en la vista de infraestructura tienes una vista diferente de carpetas, tiene tu datacenter por carpetas o quiere mover un clúster entre datacenters. Pues en eso consiste poder, igual que haces un drag and drop a nivel de vSphere client, que arrastraría ser clúster a otro datacenter. Es lo único que quiere decir eso. De nada. El comandlet newcluster, como hemos dicho, crea un clúster HA o DRS o ambos o sin ellos. Como parámetros obligatorios, tenemos que proporcionar un nombre a ese clúster, así como la ubicación. Ya sabéis, esta ubicación para decir en qué datacenter, si tenemos múltiples datacenters o incluso si tenemos organizado por carpetas. Como parámetros opcionales, pues aquí podéis ver habilitar HA, habilitar DRS, habilitar el control de admisión de HA, qué modo de DRS. Como podéis observar, normalmente estos que son muy literales, muy explícitos, HA enabled o DRS enabled, suelen tener como argumento un valor booleano, es decir, true o false. Ya sabéis, cuando son true o false, lo podéis consultar con la ayuda haciendo un guión full. Os aparece qué tipo de parámetro es, si es obligatorio, qué se está pasando como default, si permite pipes o si es un tipo string, integer o booleano. Dicho esto, vamos a ver cómo crear un clúster HA y o DRS. Nos vamos a nuestra consola PowerCLI. Nos vamos y limpiamos. Lo primero que vamos a hacer es conectar, para estar conectados a nuestro servidor Vicenter. Aquí tenemos, ya estamos conectando. En vuestro laboratorio, si no estáis conectados, pues podéis ir conectando. Ya estamos aquí. Y si hacemos un getCluster. Vamos a ver si tenemos algún clúster. No tenemos ningún clúster. Pues lo primero que vamos a hacer es sacar la ayuda de nuestro new cluster con la opción full. Y como podemos observar, vamos a ampliar. En este lado. Vamos a ver si ahora no me está dejando ponerlo más grande. Voy a intentar abrir de nuevo. Ahora sí. Como comentábamos, vamos a utilizar el comandlet new cluster. Donde, como obligatorio, veíamos que necesitábamos name y location. Recordad que el location lo sacábamos con el comandlet getFolder. Decíamos que íbamos a sacar la ayuda. Para que nos muestre todo full. Y nada. Aquí tenemos, como podéis ver, la synopsis. Este comandlet lo que hace es crear un nuevo clúster. Diferentes parámetros disponibles. La descripción. Parámetros. HA restart priority. No es requerido. No permite canalización. Lo que son pipes. Ni comodines. Wildcarts. La respuesta ante un aislamiento. Pues también está false. La política del swap file de la máquina virtual. Aquí podéis ver que el name es de tipo string. Y que es requerido. Está en true. Cuando dice la posición. Dice 1. Cuando tenemos como posición 1. Es que no requiere decir new cluster-name. Podéis poner new cluster y el nombre del cluster. Porque es la primera posición. Si no declaramos el parámetro. Lo estaría entendiendo que es el parámetro name. Entonces lo podemos ahorrar. Ahora podéis observar que location también es true. Como requerido. Y que permite la canalización. Es decir. Lo podemos pasar el location a través de un pipe. O poniéndole get location entre paréntesis en nuestro parámetro location. Como si fuera un argumento. Habilitar HA. Es false. ¿Vale? No. No. No es requerido. Podemos crear un cluster sin HA y sin DRS. Como os comentaba. Control de admisión. Nivel de failover. DRS habilitado. Modo de DRS. Nivel de automatización. Como podéis ver. Si es totalmente automatizado. Manual o parcialmente automatizado. Y lo es típico de what if. Confine. Y aquí un ejemplo. Como podéis ver. Está. Un director y una carpeta. Que se llama engineering. Engineering. Lo está guardando en una variable. Que se llama engineer. Engineering folder. Y realiza un new cluster. Location. Folder. Guion name cluster. Donde aquí. Según puede observar. Aquí en vez de folder. Tendría que ir. La variable. Para que ese commandlet. Funcionara. Pues vista la ayuda. Vamos a crear nuestro. Commandlet. Vamos a dejar nuestra consola. Allá atrás. Para que veamos. Qué va ocurriendo. Y vamos a ver. Si podemos llevarnos. Nuestra ventana. Al otro lado. Hacemos un CLS. Y hemos dicho. Que si hacemos un new cluster. Con name. Y lo llamamos. Producción. Nos va a dar un error. Porque. El parámetro obligatorio. Location. No lo ha encontrado. Entonces. Decimos. $l. Es igual. A get folder. Y nuestro. Data center. Se llama. 2h. Y. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Tenemos que decir. El host. Get folder. Host. $l. Aquí tenemos. Del tipo. Host. And cluster. El location. Si ahora decimos. New. Cluster. Name. Production. Guión. Location. $l. Como podéis observar. Se ha creado. Nuestro. Cluster. De producción. Ya tenemos ahí. Producción. Con ciertos parámetros. Ya configurados. Si hacemos. Un. Get. Cluster. Con el. Production. Si le hacemos. Un format. List. Nos devuelve. La información. De. El. La carpeta. Padre. Es. La de host. And cluster. La que nos decía. La ubicación. Ha. No está. Habilitado. H. Admission. Control. Enable. No está. Habilitado. Así como. Las distintas opciones. Que aparecen. Nos consulta. Isidro. Nos pregunta. Que si. Habilitar. EVC. También se haría. Con este. Comandlet. Pues. No lo he. Mirado. Pero. Podemos hacer. Una consulta. Del comando set. Cluster. Cluster. Name. HA. Admission. Control. HA. Failover. DRS. Mode. Profile. Para bien. Host. Profile. Aquí. No nos aparece. Tendríamos que consultar. La ayuda de. La ayuda. De Power CLI. Vamos a ver. Ponemos. Power CLI. Documentation. Vamos a ver. Power CLI. EVC. EVC. Aquí no nos ha aparecido nada. Power CLI. EVC. Cluster. Vamos a ver. Vamos a ver. SELECT CLUSTER. HA. Para cada cluster. De Guide Cluster. Vamos a ver. Si el Get Cluster. Nos está dando el EVC. Vamos a ver. Yo aquí no lo estoy viendo. De todos modos. Podemos hacer. Vamos a ver. HA. Total Slot. Uses Slot. Parent ID. Enable. ISO. Si hacemos un. Vamos a guardar en una variable. Que sea cluster. Y hacemos un. Cluster. Guión. Production. No se puede validar el argumento. En el argumento. Null. Vale. Dollar. Cluster. Es igual. Get Cluster. Guión. Name. Production. Hacemos un cluster. Formal list. Y aquí vamos a probar. Si decimos. Vale. Pero el formal list. No me vale aquí. Vamos a ver. Si a esto le decimos. EVC. Mode. Como está poniendo él ahí. No nos lo devuelve. Pero si ponemos. HA. Enable. Si lo devuelve. Lo único que puedo. Entender. Porque aquí estamos haciendo. Lo mismo que él. Está tomando ahí. Vale. Está cogiendolo. Esto lo está cogiendo de. De la API. Aquí. Es decir. Si a Cluster. Le hacemos un. Get View. Aquí nos devuelve. Información. Y en esta información. Si la guardamos. Vamos a guardar esto. En la. View Cluster. Que es igual. A eso. Si hacemos. Un. Dollar. Cluster. Tenemos esto. Y según él. Lo está cogiendo. De. Configuración. De. Res. Action. De. Res. For. Link. Resource. Pool. Data. Store. Summary. Configuración. Extendida. Parent. Custom. Podríamos mirar. Lo que es. La. La propia. API. Pero vamos a probar. Configuration. Y aquí. A ver que nos da. En configuración. TRS. DAS. Configuración. Extendida. Aquí tenemos. Para DPM. Como podéis ver. Que sería otra opción. Del cluster. Vamos a ver. Si podemos sacarlo. Aquí. Está cogiendo. Vale. Es igual a seleccionar cluster. HA. Esto puede ser en otra versión. De API. Está declarando funciones. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí. Lab. Bien. Bien. Web API SDK. Bien. Web API Sphere. Management. Bien. Web API Sphere. Recursos. Vamos a ver. Si está por aquí. Por aquí me comenta Sebastián Greco. Que por lo que lee de Luke Dickens. No está la LVC. En la API. Vamos a ver. Normalmente. Por la API se suele. Poder. Tocar casi todo. Vale. Vale. Aquí Sebastián me está dando otro enlace. Vamos a ver. Si puedo por aquí. Abrirlo. Copiar dirección. Enviar. Esto. Virtualigueto. Que lo tenemos por aquí. Que creo que puede ser este. Vamos a ver si aquí ya no se parece. Vamos a ver. Aquí sería. EVC es una propiedad. En all properties. Sería buscar. Por la E. Y por aquí no. No aparece. EVC. Parece ser que. Como bien comentaba Sebastián Greco. Por el chat. No aparece. EVC en la API. Pero sin embargo. En este otro script. De Damian Carlson. No sé. Como está consiguiendo. Obtener. Esa información. Esa información. Porque aquí. Lo que está haciendo. Es una función. Que se llame. Cluster. Hace un. Get cluster. Lo mismo que hemos hecho nosotros. Y por cada cluster. Que esté en clusters. Aquí. Nos coge una variable. Y selecciona. Cluster. Hace enable. Nosotros. Ese select. Creo que no podemos hacerlo. Lo vamos a ver. Pero. Cluster. Select. Asterisco. Hace total slot. Paren ID. Enable. Y aquí no. No lo tenemos. A lo mejor lo han quitado ya. En alguna. Release. De. PowerClay. De todos modos. Isidro. Si encontrase. Algo más. Te lo mandaría. Por. Por correo. De todos modos. View. Cluster. Aquí tenemos. Un summary. Admission. Control. Dynamic. No aparece tampoco nada. A nivel de. EVC. En el summary. Y después. Cosas que sean. Extensiones. Como. Cluster. Compute. Config. Info. Que es. Configuration. Configuration. Das. Config. Das. Config. Host. Monitoring. Failover. Admission. Control. Linked view. Herbit data store. Default. VM settings. Failover level. Aquí no. No. No nos aparece absolutamente nada. Volvemos. A nuestro. A nuestras diapositivas. Ya habíamos dicho. Que habíamos estado. Si hacemos un get cluster. Que lo habíamos guardado en cluster. Aquí tenemos la información. Formal list. Y aquí tenemos. Y aquí tenemos. La diferente información. Que tenemos. Del cluster. Si tenéis alguna duda. Con este. Command let. De new cluster. Aquí podríamos hacer. Si queréis. Multiplace cluster. Como ya hemos venido. Viendo. Esto sería n. Es igual. A esto. Si decimos n. Como ya podéis ver. Y decimos for each. Dólar. Enes. O mejor dicho. Para que quede más claro. En ese. Y ahora decimos. For each. Cada n. In. En ese. Abrimos llave. Decimos. New. Cluster. Con el name. Customer. Dollar n. Para que coja. El customer. Customer 1. Customer 2. Customer 3. Y el location. Habíamos guardado. Por aquí. No sé si la tendremos. La variable. Que habíamos dado. Que era. Dollar l. Cerramos nuestra llave. Y lo ejecutamos. Como podéis observar. Acaba de crear. 10. Clusters. Si nos vamos. A nuestra vista. Aquí lo tenéis. 10 clusters. Customer 1. 10. 2. 3. 4. 5. Y todos. Que hemos mandado. Lo mismo. Podemos hacerlo. Vamos a poner. Esto. Para eliminarlo. Por cada clúster. En n. En n. Hacemos. Un. Remove. Cluster. Cluster. Vamos a hacerlo. Mejor. Decimos. Get. Cluster. Que comiencen. Por C. Esto lo metemos. En una variable. Que sea C. Y decimos. Remove. Cluster. Dollar C. Hacemos. Un O. Y ya estamos eliminando. Todos los clusters. Y nos quedamos. Tan solo. Con el de production. Que es el que tenemos. Que utilizar. Si tenéis alguna duda. Con esto. Si no. Continuamos. Con la diapositiva. Aquí ahora vamos a ver. El commandlet. Get. Cluster. Que recupera información. De los objetos. De un cluster. Ya habéis visto. Este commandlet. No requiere. Parámetros. Y como opcionales. Podemos solicitar. Que nos dé las. Máquinas virtuales. Los hosts. De ese cluster. Su ubicación. O el nombre. Podemos filtrar. Get. Cluster. Guión. Vm. Nombre de la máquina virtual. Nos dirán que cluster está. Get. Cluster. Vm. Host. IP. O nombre del host. SXI. Y nos dirán que cluster está. Podemos obtener. Información. Incluso. Get. Cluster. Con el location. Diciéndonos la localización. Los clusters que hay en esa localización. Para ello. Aquí estamos. Vamos a ver. Vamos a crear un new cluster. Con el name. Customer. Uno. En la localización. L. Ya nos lo ha creado. Hacemos un get cluster. Tenemos los dos clusters. Si decimos en el location. Dollar L. Nos dice. Porque como tenemos. Un data center. Nos dice. Quién está en esa ubicación. De la que hemos dicho. Del data center. ¿Qué podríamos hacer? Pues crear varios data center. O también hacer la consulta. Quiero saber. Un bien host. Este bien host. En qué cluster está. No está en ninguno. Lo mismo ocurre. Con este. No nos devuelve ninguna información. Porque. Esos hosts. No están en ningún cluster. Y de nuevo. Con man. Get cluster. Full. Sacáis toda la ayuda. Que tenéis toda la información. De las cosas que podemos consultar. Y las salidas. Como podéis observar. Que nos puede devolver. Nada. O más. Objetos. De un cluster. Si queréis. Buscar. Por un comando concreto. Por un parámetro concreto. De. S. Command let. Get cluster. Parameter. Por ejemplo. H. Enable. Perdón. Bien. Que soy del set. De este parámetro. Vaya por Dios. Parameter. Vamos a ver. Que estoy haciendo del get clipboard. Cluster. Parameter. Bien host. Y aquí tenéis tan solo. La ayuda. Del parámetro concreto. Que necesitáis. Limpiamos nuestra pantalla. Y continuamos. Con las diapositivas. Ya hemos. Sacado la información. De ese cluster. Vamos a ver. El command let. Set cluster. Que modifica la configuración. De un cluster. Como podéis saber. Actualmente. Nuestro cluster. No tiene nada habilitado. Como obligatorio. Tenemos que facilitar. El nombre del cluster. Con el parámetro. Guión cluster. Que queremos modificar. Y como opcionales. Todas aquellas opciones. Que teníamos. En el new cluster. Todos aquellos parámetros. H. RESTART PRIORITY. H. INSOLATION RESPONSE. H. ADMISSION CONTROL ENABLE. DRS MODE. DRS AUTOMATION LEVEL. And PROFILE. Es decir. Todo lo que nos permitía. Hacer el new cluster. Vamos a verlo. Modificar valores del cluster. Decíamos que actualmente. De nuestro cluster. Teníamos dos. Vamos a hacer primero. Un remove. Cluster. Del cluster. Uno. Dijimos que sí. Limpiamos. Get cluster. Y aquí tenemos. El cluster. Producción. En el que si sacamos. Un format list. DRS ENABLE. Está en false. Y HA ENABLE. Está en false. Queremos ponerlo. Habilitado. Es decir. Si también nos vamos. A nuestro host. Y hacemos un edit settings. Podéis ver que los checks. Están. Deshabilitados. ¿Vale? Entonces. Nos vamos. De nuevo. A PowerCli. Y hemos dicho que queremos habilitar. Vamos a sacar la ayuda. De set cluster. Cluster. Y como decíamos. HA. Restar priority. Stone false. Requerido false. Primer true. Nombre del cluster. Obligatorio. Y es el único true. Que tenemos. Pues. Entonces. Decimos. Get cluster. Soportaría el pipe. Una pipe. Lo vamos a ver en un momento. Si decimos aquí. Parameter. Cluster. Si soporta. La canalización. Si soporta pipe. Incluso como DINES. Entonces aquí podríamos decir. Set. Cluster. Podríamos poner como empieza production. Podríamos decir esto. Podríamos decir. O incluso. Podríamos hacer esto. ¿Qué cluster? Pues. El cluster con nombre. Production. Y ahora le vamos a hacer un set cluster. Y le vamos a poner. HA. Enable. Veréis que esto va a fallar. ¿Por qué falla? Pues. El error que nos está diciendo. Es que el parámetro. HA. Enable. Necesita. Un valor. De tipo. Boolean. Es decir. True. O false. Siempre. Los. Para. Los argumentos de este tipo. Estos valores. Tienen que ir. Dos puntos. Dólar. Seguido. Estamos diciendo. Seguido. Del. Parámetro. Entonces. Decimos. Dollar. True. Nos pregunta. Que si queremos. Habilitar. HA. Decimos que sí. Y aquí. Podéis ver. Que se ha hecho. Un. Reconfigurar. Cluster. Ha hecho una tarea. En el cluster. Si hacemos. Un edit settings. Aparece que. HA. Se ha habilitado. Esta misma información. Podemos obtenerla. Del resumen. Que nos facilita. Habilitado. HA. En true. O si hacemos. Un get cluster. Lo tenemos. Como true. O con un format list. Ha cambiado. El valor. De ha. A true. Así como veis. Así de sencillo. Es decir. Si ahora queremos habilitar. DRS. Para acostumbrarnos. Vamos a escribir de nuevo. El command let. Es decir. El script. De forma diferente. Set cluster. Vamos a ir. Habilitando. Diferentes cosas. ¿Qué cluster. Queremos. Pues. El cluster. Decíamos que el cluster. El nombre era obligatorio. Lo vamos a hacer ahora. Con get. Cluster. Name. Production. Y le vamos a habilitar. DRS. Enable. Recordad. Necesario. De ese tipo de. En boolean. Necesitar el dólar. Dos puntos. Dólar. True o false. Como podéis ver. DRS. Enable. True. Anteriormente. Lo teníamos en false. Y ahora lo tenemos. En true. Y de forma predeterminada. El nivel de automatización. De un cluster. Este DRS. Habilitado o no. Es totalmente. Automatizado. Hemos. Hecho nuestro script. De forma diferente. Como podéis ver. Lo hemos escrito. De dos formas. Y una tercera. Vamos a cambiar. El. HA. Failover. Level. Lo vamos a cambiar. Y vamos a hacerlo. De. Un modo más. Que sería. Set cluster. Cluster. Y ahora vamos a utilizar. Una wildcard. Que sea. Prod. Y vamos a decir. Que el. HA. Failover. Level. Es dos. Pulsamos enter. De nuevo. Decimos que sí. Como podéis observar. Hemos cambiado. El nivel de failover. A dos. Y lo hemos hecho. En esta ocasión. Con wildcard. La ayuda. Como podéis ver. Es muy útil. Y te dice. Que parámetros. Permiten canalizaciones. Cuales permiten wildcard. Y poco a poco. Os iréis haciendo. Con los parámetros. A mí todavía. Me queda un montón. Ya os digo. Esto es curso. Nivel básico. Pero pienso que. Con la experiencia. Que he ido adquiriendo. Que es poca. A mí me resulta útil. Y a vosotros. También. Os puede resultar. Útil. Y poco a poco. Iremos entre todos. Mejorando. Nuestro tema. De power delay. Y aquí. Pues. Hemos hecho lo mismo. Diferentes parámetros. De tres modos. Distintos. Que hemos modificado aquí. Si sacamos de nuevo. Nuestra. Configuración del clúster. Vemos que hemos habilitado. DRS. Y que en HA. Nuestro. Host. Failure. De clúster. Tolerate. Está en dos. Solo que quiere decir. Ese parámetro. Si de nuevo lo ponemos en uno. Veréis. Que es lo que cambia. Aquí lo tenemos. Decimos que sí. Hacemos de nuevo un edit settings. Y ahora. Lo tenemos. En uno. Como podéis observar. Muy fácil. El. Command let. Si queremos habilitar. Admission control. O si queremos habilitar. Varias cosas a la vez. Y hacerlo. Más complejo. Failover. Vamos a habilitar. Admission control. Enable. Este seguro. Que es boolean. True. El DRS. Mode. Lo vamos a cambiar. A manual. Y. A ver que más hay por aquí. Como vamos a actuar. Ante una. Un aislamiento de HA. Como podemos hacerlo. El especificado por el clúster. Hacer un power off. No hacer nada. Actualmente está en no hacer nada. Como podéis ver. Aquí arriba. La respuesta. Do nothing. Le vamos a decir que sí. Hago un shutdown. Recordad que este parámetro. Con las distintas versiones de Vsphere. Ha ido cambiando. Siempre VMware ha tenido aquí. Ahora ponemos esto. Ahora ponemos esto. La última es que no haga nada. Que se quede encendida. VMware piensa. Que con el paso del tiempo. El producto ha ido ganando fiabilidad. Y también las infraestructuras. Han ido ganando en fiabilidad. En alta disponibilidad. El hacer redundados. Entonces. Es muy difícil que se produzca. Una parada completa. Y piensan que el mantener las máquinas virtuales encendidas. Es la mejor opción. En Vsphere 5. Hacemos esto. Shutdown. Dice todo lo que va a hacer. Configurar clúster de producción. Vamos a habilitar HA. Admisión control. El nivel de automatización. Lo vamos a cambiar. Es decir. Todo lo que vamos a tocar. Decimos que sí. Y lo hemos cambiado. Si hacemos un Edit Settings. Vamos por HA. Hemos habilitado el control de admisión. Está habilitado. Antes estaba en Disabled. ¿Qué más cosas? El. ¿Cómo se comporta? Está en Shutdown. En Vsphere DRS. Esta parte. No se ha modificado. ¿Por qué? Porque también hay. Además del DRS mode. Si hacemos un Set Cluster. Cluster. De producción. Tenemos DRS. Automation Level. Le decimos en manual. Vamos a ver. Cómo. Ahora. Estábamos cambiando. El. Parámetro. Que no era. Era DRS. Automation Level. Por eso con DRS mode. No funcionaba. Si hacemos un. Edit Settings. Y nos vamos a DRS. Como podéis observar. Actualmente estamos. En manual. Si tenéis alguna duda. Con la parte de. De Set Cluster. Pero creo que es. Bastante intuitivo. Aquí tenemos. Todo lo que necesitamos. Toda la información. De lo que hace. Cada parámetro. Está. Bastante claro. Limpiamos pantalla. Y volvemos. A las diapositivas. Ahora vamos a ver. Cómo añadir un host. SXI. A un clúster. Qué commandlet. Se utiliza. Se utiliza el commandlet. Move. VMhost. Es decir. Mover un VMhost. Que permite agregar. Y extraer un host. SXI. De un clúster. Tanto ponerlo dentro del clúster. Como sacarlo. Como parámetros obligatorios. VMhost. Y el destination. Donde lo queremos mandar. El VMhost. Pues la IP o el FQDN del host. Y recordad. Que para extraer un host. De un clúster. Es necesario que se encuentre. En mantenimiento. Dicho esto. Vamos a ver. Cómo vamos a poner nuestros host. Dentro del clúster. Vamos a dejar la pantalla aquí atrás. Para verlo. Así. Y hemos dicho. Primero. Documentación. Para echar un vistazo. Y aquí tenemos. Mover un host. A otra ubicación. Que es lo que tenemos que. Escribir. El VMhost. True. Obligatorio. Lo mismo como destination. Y poco más. Como podéis ver. Un comando muy. Muy sencillo. No tiene. Complicación. Pero seguro que. Algo se nos complicará. Si nosotros decimos. Move. Vm host. Vamos a ver primero la ayuda. No permite. Canalización. El destination. No permite. Canalización. Vale. Te decimos. Vm host. 192. Vm host. 192. 168. 1. 11. Al destination. Production. Como podéis ver. Hemos conseguido. Meter. Nuestro host. Dentro del clúster. ¿Qué hubiese ocurrido? Si nosotros hubiésemos hecho. Un get cluster. Espero que no me deje. Por embustero. Con el nombre. Aquí lo tenemos. Esto lo guardamos. Una variable. Si aquí le ponemos. Que el destination. Es. Esa variable. No ha dado error. Vamos a probar con el otro. Y también. Lo ha hecho. Porque el valor. Está guardado. Sin embargo. Lo que no. Hubiese permitido. Es. Hacer un get cluster. Vamos a mover. El host. Un host. Fuera. En modo mantenimiento. Vamos a ver. Está todavía. Instalando. El agente. En ambos host. Bueno. Lo dejamos ahí. Pero como podéis ver. El mover un host. Move bien host. Decís. El destino. Y automáticamente. El host. Lo movéis. En este caso. Por el clúster de producción. Y si no. Pues también lo permite. Con una variable. Está instalando. Los agentes. Como esto lo tengo virtualizado. Dentro de virtualizado. Pues seguramente. Se llevará un ratillo. De todos modos. Este cluster. Ya. Este host. Ya está terminando. Y el command let. Nos pregunta Ángel. ¿Qué ocurriría si la variable. Fueran los host. Pues. Vamos a intentarlo ahora. A ver si termina. La instalación del cluster. Y vamos a eliminar. El cluster. Lo creamos. De nuevo. Y vamos a intentar. Que fueran los host. Ya está terminando. Ya ha terminado. Para terminar rápido. Vamos a hacer un remove. Bueno. Ahora forma parte de. DRS. Vamos a hacer esto. Y esto. Está deshabilitando. Vamos a ver. Este ya está. Lo sacamos. Y lo sacamos. Ya están los dos fuera. Salimos del modo mantenimiento. De ambos. Y vamos a probar. A meter. Los dos. A la vez. Decimos. Get. Vmhost. Lo tenemos ahí. Vamos a ponerlo todo. En una sola línea. Decimos. Move. Vmhost. Vmhost. Get. Vmhost. Para todo lo que nos devuelva. Destination. Get. Cluster. Cluster. Name. Production. Pulsamos. Y. Ha metido. Los dos hosts. De una sola vez. Es decir. También podemos hacer lo mismo. Con. El. Con los hosts. Podemos hacer. Un ingreso masivo. De host. En un cluster. Si tenéis alguna duda. Con el. Commandlet. De. Move. Host. Pero es muy. Muy sencillo. Aquí imagino. Que si decimos. Vmhost. Hacemos. Vmhost. Get. Vm. Vamos a ver. Get. Vmhost. State. Maintenance. Está poniendo los nodos. Como podéis ver. Modo mantenimiento. Y una vez que ya están. Puesto en modo mantenimiento. Vamos a hacer un. Vmhost. Vmhost. Get. Vmhost. Vmhost. Destination. Get. Datacenter. Y los hosts. Como podéis ver. Los ha sacado. A nivel. Del datacenter. Ahora hacemos un. Set. Vmhost. Vmhost. Get. Vmhost. Vmhost. State. Connected. Y. Lo saca. Del modo mantenimiento. No sé si tendréis alguna duda. Con los scripts. Que se están lanzando. Pero. Fácil. Commandlet. Set. Vmhost. Con el parámetro. Vmhost. Tenemos que pasarle. Los objetos. Del tipo. Vmhost. Como lo obtenemos. O bien. Lo hubiésemos obtenido anteriormente. Con una variable. O entre paréntesis. Podemos ejecutar el. Commandlet. Que obtienes. Esos. Vmhost. Seguido. Del parámetro. State. Con su. Argumento. En este caso. Connected. Anteriormente. Maintenance. Si no tenéis ninguna duda. Continuamos. Con la diapositiva. Pero vamos a dejar los hosts. Dentro del clúster. Move. Vmhost. Vmhost. Get. Clust. Get. Vmhost. Vmhost. Al destination. Get. Cluster. Está añadiendo los hosts. Ya lo tenemos dentro. Y continuamos. Ya hemos visto todo lo que era. Referente a HA. Y ahora vamos a ver. Referente a DRS. Poco más. De 6. Comandlet disponibles. Sin contar con el clúster. Como sustantivos. Tenemos. DRS. Rule. Y DRS. Recommendation. Solo esos. Dos sustantivos. Y los. Comandlet. Con el sustantivo. Cluster. Son compartidos. Entre H y DRS. Que ya lo comentamos. Anteriormente. Dicho esto. Vamos a ver. Los. Comandlet. Perdonad. Si hacemos un. Get. V y command. Con DRS. Vamos a limpiar. Ahora la pantalla. Get. V y command. DRS. Aquí tenéis. Los comandlet. Disponibles. De DRS. Recommendation. Tan solo tenemos. Que nos diga. Cuáles son las recomendaciones. Y si queremos aplicarla. Lo mismo que tenemos. En el Biosphere. Client. Y de DRS rule. Tenemos una nueva regla de RS. Obtener la regla de RS. Hacer un set. Sobre una regla de RS. O. Eliminar. Una regla de RS. Aquí tenéis. Si hacemos un. Para que os recordéis. Un group object. Por verbo. Tenemos uno de aplicar. Dos que tienen get. Uno que tiene new. Uno que tiene remove. Y otro set. Y si lo hacemos por known. Pues como known. Tenemos DRS recommendation. Tenemos dos. Y cuatro. De DRS rule. Y si queremos ver. Las propiedades. De un comandlet. Pues era con get. Aquí no va a fallar. Get member. Pues pensaba que iba a fallar. Y. Información de. De ese. Get member. Porque la información. Que aquí nos ha facilitado. No es. Está haciendo un get member. De v y command. Lo que nos permite hacer. V y command. Si hago un get cluster. Get member. Me facilita. Las diferentes propiedades. Que disponemos. De res enable. De res mode. H. Use slot. Es decir. Diferente. Información. Volvemos. Volvemos. Aquí. Y si no tenéis ninguna duda. Con el. Con los comandlet. Que han aparecido. Vamos a ver. Cómo crear. Una regla de afinidad. El comandlet. Utilizado. Es new. De rs rule. El cual crea. Una nueva regla de rs. Que puede ser bien de afinidad. O anti afinidad. Es decir. El mismo. Este comandlet. Sirve tanto para afinidad. Como anti afinidad. Que nos va. A determinar. Esa afinidad. Antia afinidad. Ahora lo veremos ahí. Pero como parámetro obligatorio. Necesitamos un nombre. Para esa regla. En que cluster. Vamos a crear. La regla. Y el keep together. Es el que nos dice. Si es de afinidad. O no. Keep together. Es de tipo blend. True. Si. Queremos que se mantenga junto. Lo cual será afinidad. O false. Si queremos que sea. De anti afinidad. Así. Como las máquinas. Las VM. Que van a formar parte. De esa regla de afinidad. O anti afinidad. Dicho esto. Vamos a hacer. Una demostración. Limpiamos. Man. Set. Perdón. New. De rs rule. Con toda la ayuda. Aquí tenemos. Que. Como obligatorio. Nombre. Cluster. Si la regla está habilitada o no. Es false. De tipo boolean. Keep together. Boolean. También. VM. Es true. Igual que el keep together. Necesita saber como. Tiene que crear la regla. Después poco más. Run. Run. Assign. Is. What if. Inconfine. Y demás. Comando sencillo. Así como. Un ejemplo. Una nueva regla de rs. Del cluster. Dollar cluster. Porque lo tenía guardado. Una variable. Con el name. Anti affinity rule. Full 1. Keep together. False. Y. Ha guardado. En una variable. Las máquinas. Que. Que quiere. Meter en esa regla. Si nos vamos a las máquinas. Para ver. Como se pueden. Ponerlas bien. Dice que. Especifique. Las máquinas virtuales. En esa regla. Permite. Los comodines. Es decir. Permite. Los comodines. Lo podríamos decir. Todas las máquinas. Que comiencen por. Tal. Si tenemos. Domain controller. Lo típico. Que se suele hacer. Es. Una regla de antiafinidad. Para que esté en host. Diferente. Pues podríamos. Si. Si nuestros domain controller. Son. DC01. DC02. Pues. Guión bien. Y ponemos. VM. Perdón. Ponemos. DC asterisco. Y cogería. Todas las máquinas. En esa regla. Dicho esto. Pues decimos. DRS rule. Como name. Affinity. Rule 1. En que cluster. Pues. Get cluster. Keep together. Si es de afinidad. Es true. Y que máquinas. Que máquinas. Pues. Decimos. Que máquinas. Teníamos disponibles. Copia. Test 1. Y test 1. Vamos a poner. Máquinas. Que sea. En nombre diferente. Pues. Podemos hacer aquí. Copia. Test 1. Coma. Test 1. Vamos a ver. Si funciona. Y. Y ya tenemos. Hecha. Nuestra regla. Aquí podéis ver. Que ha aparecido. Un reconfigurar. Cluster. Y si nos. Hacemos un edit settings. Y nos vamos. A reglas. De reset. Aquí tenemos. Affinity. Rule 1. Del tipo. Mantener. Unidas. Que si desplegamos. Está. Copia. Test. Y test. 1. Como podéis ver. Muy. Sencillo. Ahora vamos a crear una regla. De. Anti. Afinidad. Para ello. Vamos a decir. Para que sea más o menos. Un caso real. New VM. Con. Decimos. Vamos a hacerlo bien. Sería. Vamos a crear unas máquinas. Que sea. N. Es igual de 1. A 2. Si hicimos N. Ya tenemos de 1 a 2. ¿Vale? Y ahora decimos. E. For each. Vamos a ponerlo como. La vez anterior. Para que no cree. Confusión. For each. Dollar N. In. N. 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 Abro llave. New VM. The name. SRV. O mejor dicho. D. C. Cero. Dollar N. Vamos a ver. Location. Get. Cluster. Vamos a ver si nos permite esa localización. Y el disco. Tipo de disco. Aquí estaba. Disk. Storage. Format. Sin. Cerramos llave. Y el location. No le ha gustado. Vamos a poner. En. Nombre del clúster. En. Production. Y aquí. Decimos que es. Production. No podemos encontrar la carpeta. Get. Folder. Discover. Virtual Machine. Vamos a ver. Aquí. New. No sabemos. No he mirado tampoco la ayuda. Pero vamos a probar. Vale. Man. New VM. Parameter. Location. Requerido. No he requerido. Que error. Por favor. Especifica. Al menos. De los siguientes parámetros. Resource. Pool. Get. Resource. Pool. And resources. Aquí. Guiam. Resource. Pool. And get. Resource. Pool. Disc. Storyforma. Thin. Ya hemos creado. Nuestros. DC. DC01. Que se está. Creando. Y ahora. DC02. Ya lo podéis ver. Aquí atrás. Estamos haciendo todo esto. Para crear una regla de antiafinidad. Y le decimos. New. DRS. Rule. Anti. Affinity. Rule. 1. En el clúster. Get. Clúster. Con. Together. False. De las. Máquinas virtuales. Get. Bien. DC. Lo lanzamos. Y ya se nos ha creado. La regla. De. Antiafinidad. Hacemos un. Edit. Settings. Aquí podemos ver. En las reglas. Que la. Affinity. Perdón. Anti. Affinity. Rule. Separar. Las máquinas virtuales. Aquí nos dice. Que dos máquinas virtuales. Tendría que separar. Si ponemos. Si ponemos nuestro. Totalmente automatizado. Y hacemos un. Start. De lo que sea. Venimos. Aquí está. DC. 01. Y aquí. Está. DC. 02. Hacemos un. Stop. Bien. DC. Hacemos que todo. Y ya está haciendo el power off. Si tenéis alguna duda. Con el. Crear. Reglas. DRS. De afinidad. O antiafinidad. Pero como podéis ver. Es muy sencillo. Ahora vamos a ver. Configuración avanzada. De un clúster. El. Commandlet. Setvm. También es usado. Para modificar valores. De HA y DRS. A una. Máquina virtual. Es decir. No permite. Esa granularidad. Tenemos como parámetros. Disponible. Con setvm. El HA. Restart Priority. HA. Insulation Response. Y el DRS. Automation Level. Que se lo podemos. Configurar. A cada máquina virtual. Volvemos a nuestro laboratorio. Limpiamos. Hemos dicho que. Setvm. Full. Aquí. Como podéis observar. Si bajamos. Tenemos. HA. Restart. Priority. Como. Responder. En caso de. Estar aislado. Y. El. Automation Level. De esa máquina. Esto va. Estos parámetros. Que estamos viendo. Son los que tendríamos aquí. Si hacemos un. Edit Settings. De nuestro clúster. Y nos vamos. A Virtual Machine Options. Aquí tenéis. Como queremos que actúe la máquina. Si no queremos que coja los. Valores predeterminados. Del clúster. Prioridad. De reinicio. Y. Como responde. En caso de estar aislada. Y. En Virtual Machine Options. De. Un clúster. Viesphere. De RS. Si activamos. Esta funcionalidad. Nos permite indicar. Que nivel de automatización. Tendrá esa máquina virtual. En concreto. Dicho esto. Hacemos un. Vamos. Que es máquina. Queremos cambiar. Que se comporte. Los DC. En HA. En vez de. Habíamos hecho. Un Get Cluster. Si hacemos un Get Cluster. Donde. Hacemos un Format List. Habíamos dicho. Que. La respuesta. Era un. Shut Down. Nosotros queremos. Que los. DC. Aunque no sería. Recomendable. En principio. Hagan un. Se mantengan. Encendidos. Vale. No tengan el Shut Down. Entonces decimos. Que. Get Vm. DC. Esto lo guardamos. En una variable. Si hacemos. DC. Aquí lo tenemos. Decimos. Set Vm. Que Vm. DC. Vamos a ver. Si lo podemos hacer. Variant máquina. A la vez. Y decimos. Que queremos. Como es el. HA. Insulation Response. Como la queremos. Especificada por el Cluster. Que sería la herencia. Power Off. Do Nothing. O Shut Down. Decíamos que íbamos a hacer un. Do Nothing. Le decimos. Que a todas. Y aquí abajo. Podéis ver. Que ha cambiado. La configuración del Cluster. De la máquina virtual. Si a esto le dijésemos. A esas máquinas. Virtuales. Que nos diesen. Es en un format list. O select. O mejor que el select. Para que veáis. Lo que vamos a hacer. Un Get Member. Que propiedad. Queremos. Que propiedad. Queremos. Asha. Insulation Response. Vale. Pues decimos que. De esas máquinas. Seleccionamos. El nombre de la máquina. Y. Cuál es su. HA. Insulation Response. Aquí le damos. Y como podéis ver. Ahora nos dice. Do nothing. Si nos vamos a la vista. De las máquinas virtuales. Podéis ver. Que. DC01. Y DC01. Y DC02. Las dejará encendidas. Es decir. No. Hará. Nada. Ahora vamos a cambiar. De. Todas las. Test. De todas las. Exceptuando 10, 11 y 12. Para. Vamos a probar con los wildcards. La prioridad de reinicio. Si decimos. Get bien. De test. Queremos tan solo. De la 1. A la 9. Podríamos hacer esto. Aquí tenemos. De la 1 a la 9. O podríamos hacer esto. También tenemos. De la 1 a la 9. Porque es tan solo un carácter. Lo que estaríamos cogiendo. De la 1 a la 9. Set VM. Que VM. Decimos. Get VM. Test. De 1 a 9. Cerramos. Y decimos que el HA Restart Priority. Está. En. High. Pulsamos. Vale. El parámetro name. El método especificado. No es compatible. No es posible. Vamos a ver. Si nos coge con wildcard. Tampoco. Hacemos un. Get VM. Desde la VM. Test. 1 a 9. Aquí decimos. VMs. Y ahora. Set VM. VM. Vamos a probar con name. Dollar. VMs. HA. Restart Priority. High. Vale. Aquí. VM. Estaba confundiéndome con el name. El name es para cambiar el nombre de la máquina. Siempre me confundo con name y con VM. Bien. Estamos creando. Cada una de esas reglas. Ya la está haciendo. Y. Ya. Ha terminado. Si hacemos un edit settings. Y nos vamos. A las máquinas virtuales. Podéis ver. Que todas estas. Están. High. Y ahora. Tan solo vamos a cambiarle el DRS. A la 10. Y la 12. Aquí. A la 10. Y a la 12. ¿Cómo lo hacemos? Decimos. Set VM. Guión VM. Test. 11. Aquí. Con número no me lo va a permitir. Con número no me lo va a permitir. Vamos a probar. Test 1. Vamos a probar. 1 y 2. Es decir. Quiero que sea. Test. Hasta test 1. Y que me coja. 1 y 2. Vamos a ver. Si así lo hace. Y que el DRS. Automation Level. Este. Emparcialmente. Automatizado. Lo ha cogido. Tan solo. 11 y 12. La 10. Debe aparecer intacta. Hacemos un Edit Settings. Y en Virtual Machine Options. Como podéis ver. 11 y 12. Lo ha cambiado. Y la 10. Permanece. Default. Coge los valores que tenga. El clúster. Si tenéis alguna duda. Con el Command LED. De configuración avanzada. Pero pienso que también es bastante sencillo. Y por último. Vamos a ver. Cómo trabajar con grupos de recursos. Lo que son las Resource Pools. Tenemos con 5 Command LED disponibles. También muy poquitos. El Command LED utilizado. Es New Resource Pool. Y que nos permite crear un nuevo grupo de recursos. El Command LED Get Resource Pool. Requiere los objetos. De esa pool de recursos. Que serían máquinas virtuales. O VApps. O otras Resource Pool. Que están en su interior. Tenemos el Set Resources Pool. Que modifica un grupo existente. El Move Resource Pool. Para mover ese grupo de recursos. De una localización a otra. El Command LED Remove Resource Pool. Para eliminar. Vamos a ver el Command LED New Resource Pool. Que crea un nuevo grupo de recursos. Como obligatorio. Tenemos que dar un Name. Y una localización. Y parámetros opcionales. A configurar. Como el límite de MHz de la CPU. La reserva de MHz de la CPU. Si la memoria es expandible. O no. Y los Chairs. De la memoria. Así como otros. Nos vamos. A esa demo. Decimos. Decimos. New Resource Pool. Full. Aquí tenéis. La localización es obligatoria. El Name. Es. Obligatorio. ¿Vale? Y las diferentes opciones. De CPU Shares. Num Mem Shares. Y demás. Vamos a hacer. Un ejemplo. Vamos a poner detrás. Recordad que. Para la Resource Pool. En un Cluster. Necesitamos de Rese. Y decimos. Resource Pool. Name. Quality Assurance. Location. Production. Ya hemos creado. Una. Podemos crear otra. Proponiéndole valores. Human Resources. Com. Límites. En MHz. Pues. Mil. Mil. Y. Si es expandible. En. Pulsamos. Hemos creado una nueva. Si hacemos un Edit Settings. Hemos dicho. Que la reserva está en Mil. Como podéis ver. Y que la expansión. No es posible. Para memoria. Muy simple. Crear. Una. Nueva. Resource Pool. Asignándole. Parámetros. Desde el principio. O sin asignarlo. Si hacemos un Edit Settings. De Human Resources. Perdón. De Quality Assurance. Aquí tenéis. La predeterminada. La que se crea. De forma predeterminada. Sin modificar. Ningún. Valor. Si tenéis alguna duda. Y si no. Continuamos. Aquí ahora vamos a ver. El command. Get Resource Pool. Es decir. Nos va a devolver los objetos. De esa pool. No requiere. Parámetros. Y como opcionales. Queremos saber. Que máquina virtual. Está en una Resource Pool. Que ubicación. O que nombre. Hacemos un. Ejemplo. Get. Resource Pool. Ahí la tenemos. Tenemos. Resources. Que es. El clúster. El propio clúster. Donde están todos los recursos. Tenemos. QA. Y HR. Aquí tenemos. Toda la información. Podríamos decir. Get Resource Pool. De la máquina. DC01. Y nos dice. Que esa máquina. Está en Resources. No está dentro. De ese. De ninguna. De ninguna. De ninguna. Una pool. De recursos. Get Resource Pool. Format List. Nos. Obtenemos información. De las diferentes. Resource Pool. Esta. Resource Pool. Que está aquí. Es. Human. Resources. Que como podéis ver. Su pool. Padre. Parent. Es. Resources. Y aquí tenemos. La de QA. Donde. Su padre. Es. Este nuevo. Y esta. Que se llama. Y su padre. Es. Production. El clúster. Como podéis ver. Muy. Muy sencillo. No hay. No hay. Mucho a tener en cuenta. Y si queremos. Get. Resources Pool. Bien. Location. Tenemos que dar una. Location. Y decimos. Location. Que location. Pues. El clúster. Nos dice. Las resources pool. Que hay disponible. Si decimos. Data centers. Nos dice. Nos diría. Si tenemos diferentes clúster. Todas las resources pool. Que habría en un data center. Si tenéis alguna duda. Con esto. Si no. Continuamos. Vamos a ver. El commandlet. Set. Resources Pool. El cual modifica valores. De un grupo de recursos. Como viene siendo habitual. Necesario. La resource pool. Sobre la que vamos a realizar. Vale. Amaro me comenta. Que ha perdido el audio. No sé si el resto. Vale. Ya ha vuelto. Soy. Ya sabéis. Low cost. En internet. Por ahora. Vale. Gracias Juan Carlos. Me comenta. Que se me oye. Vale. Gracias Cachi. Aquí. Como podéis ver. Parámetro obligatorio. La resource pool. Y opcionales. CPU. Expandable reservation. Mem limit. En megabyte. Num CPU shares. Como otras disponibles. Todas las que habéis visto. Vamos a modificar valores. Teníamos que la QA. La habíamos creado. De forma predeterminada. Le vamos a cambiar. Los shares. Tanto de CPU. Como de CPU limit. Perdón. Tanto los shares de CPU. Como de memoria. Recordad. Que aquí. Si nos aparece. En las columnas. Alguna información. Que lleve espacio. No podemos poner espacios. En los parámetros. Entonces. El modo de. Saber. Cuál es su propiedad. Era con get member. Y aquí sabemos. Como realmente. Se llama. La propiedad. Si queremos hacer un select. Entonces. Queremos modificar. Set. Resource pool. Que resource pool. QA. Y queremos cambiar. CPU. Shared level. A que level. A high. Ahora mismo está normal. Y queremos cambiar el memory. Share level. A que memory share level. Lo vamos a poner a low. Hacemos enter. Y nos lo acaba de cambiar. A high. Y a low. Y anteriormente. La teníamos. En normal. Y en normal. Vamos a cambiarle. Las reservas. Vamos a. A ponerle. Reservas. Diríamos. Set. Resource pool. Resource tool. QA. O mejor. Vamos a cambiarle. Las reservas. A todas las resource pools. Que tenemos actualmente. Tanto QA. Como HR. Entonces. Get. Resource pool. HA. Coma. De. QA. Coma. HR. Vamos a ver. Si nos lo permite. Así. Y queremos cambiar. El. CPU. Reservation. Que lo vamos a poner. A dos. Mil. Megahercios. Que serían dos gigahercios. Y el. Memory. Reservation. Mem. Reservation en megabyte. O en gigabyte. En gigabyte. En gigabyte. Vamos a decir. Un gigabyte. Pulsamos enter. Nos dice. Que tenemos. Insuficiente. En el padre. Para poder realizar. Esta operación. Vamos a. Bajar los valores. Vamos a poner. 20 megahercios. Y la reserva. En megabyte. Y aquí vamos a poner. 10 megabyte. Ahora si la he hecho. Como podéis ver. Hemos cambiado. Las. De dos. Resource pool. A la vez. Aquí. Y aquí. Con el comando set. De resource pool. Pienso que. Ya. Está bien. Podemos hacer. Si queremos. Uno de nuevo. Del new. New resource pool. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter. Por ejemplo. Que también suele resultar. Práctico. Una resource pool. Dentro de otra. Tenemos. Human resource. Y ahora vamos a crear. Una resource pool. Que sea. En hr. En location. En hr. Con el name. Golden. O gold. Pulsamos. Como podéis ver. Se nos acaba de crear una. Gold. Queremos crear. Silver. Si queremos crear. Ahora vamos a hacer. También con qa. Donde vamos a crear. A ver si lo permite. Tanto. Server. Server. And. VDIs. Aquí no nos lo permite. Este tipo de parámetro. Entonces podemos decir. De nuevo name. Vamos a crear dentro. Una de. Servers. Y si queremos. Una vez más. En vez de la localización. Dentro de servers. Creamos una. Que sea. Branch. Y si. Ampliamos el nivel. Hemos creado. Un árbol. Si tenéis alguna duda. Tanto con new. Como con set. Y si no. Pues continuamos. Pues ya veis. Era lo último que veíamos. Modificar. Grupo de recursos. Y nada. Aquí. Hemos terminado. En esta diapositiva. Podéis ver. Recursos que he querido poner. En esta última. Tenemos la. Comunidad. De. De. Bienware. Power CLI. Que como podéis ver. Ahí la dirección. www.bienware.com Barra. Go. Barra. Power CLI. Os recomiendo que. Sigáis la comunidad. Después tenemos. Lo que es documentación. De Power CLI. Bienware.com Barra. Support. Developer. Power CLI. Index. HTML. Y en Twitter. Podéis a seguir. A Power CLI. Y los blogs. De. Power CLI. En este caso. De VMware. El blog. Virtu. Guión. Al. Punto. Net. De Alan. Renuf. Y su Twitter. El blog. Delug. De. Punto. Info. Delug. Dickens. Ambos son. Autores del libro. Que se está sorteando. Y como herramienta. Os aconsejo. Que hagáis uso. De Power. Que es bastante. Útil. Comentaros. Pues quiero. Poco a poco. Ir poniendo. Scripts. En Power CLI. En el blog. También podréis. Consultarlos. Quería. Mostraros. También. Power CLI. Un script. Que. Creé. Actualmente. Donde estoy trabajando. Que lo uso. Para lo que son. Des presentar. Loons. Vamos a ver. Lo tengo por aquí. El Power G. Que estoy comentando. Es el de Quest. Ángel. Este. Loons. Este lo utilizo. Para lo que son. Des presentar. Loons. Para que no aparezcan. Avisos. De. De que se ha perdido. Conectividad. Con la loon. Hay un procedimiento. De VMware. De como. Hay que utilizarlo. Comenta Maru. Que lo utiliza. El PowerShell. Y el ISE. También. Va bien. Yo es que PowerGey. Como veo que puede. No sé cómo funciona. Muy bien. Y se. Pero. Lo veo más. Se. Se integra. A lo mejor. Mejor. Trae más. Más opciones. Y. Y demás. Pero el ISE. Lo utilicé. Más bien poco. Aquí. Pues. Que es lo que hace. Este. Commandlet. Este script. Mejor dicho. Pues. Hay declaradas. Dos funciones. Que son de. De Luke Dickens. Está en su blog. Que son para. Hacer un attach. Y. Y un detach. De un disco. Como podéis ver. El parámetro. Lo que hace es. Llamar a la API. Está llamando a la API. Para obtener. El canonical name. Recordad que a través de la API. Era más rápido. Obtener la información. Es más ágil. Aquí tenemos. Una variable. En la cual. Con el get view. Está obteniendo. De ese get view. El valor que tenemos. Aquí. De bien host. Este que ha guardado. Aquí. Anteriormente. Está obteniendo. La extensión. El config manager. El storage system. Lo está guardando ahí. El lung. UUID. Que está haciendo un get. Es casi lung. Del bien host. De aquí arriba. Y se está quedando. Con el canonical name. Que sea igual. A $canonical name. Y lo guardará. Aquí. Es decir. Los parámetros. Los que nos permite. Editar. Pues estos son. Funciones. Que él utiliza. Las pongo encima del script. Y yo declaro. Variables. Digo. Que. Quiero obtener. Guardar una variable. Introducir el ID. De la lung. Que quiero desprecentar. En formato. NAA. Punto ID. En el lung ID. Voy a guardar. El formato numérico. De la lung. La lung 20. La lung 30. La lung 40. Y el rule ID. Voy a guardar. El número de rule. Que es para hacer el masking. A nivel del host. SXI. Porque hay que hacer masking. Y en VMhost. Voy a almacenar. Todos los hosts. Disponibles. Entonces. Que digo. Que para cada SXI. Que se encuentre. En VMhost. En la variable anterior. Voy a utilizar. Una variable. SXCLY. Donde voy. A poder lanzar. Comandos. De tipo. SXCLY. Voy a escribir. En el host. En que SXI. Estoy. Y. Si el SXI. Consigue. Coincide con un nombre. Pues. Si coincide con un nombre. En ese nombre. En concreto. Pues. Tiene estas. HBA. Sus HBA. Es. VMHBA. 1. Y la 3. Lo escribo en el host. Para saber que es HBA. Y si no. Pues son HBA 1. Y HBA 2. Eso porque hay discrepancia. Los hosts. A nivel de HBA. Y después digo. Que las rules. Las rules. Me las coja. Como si ejecutara. SXCLY. En el. En el servidor. Coge. De SXCLY. De SXCLY. Core. Claim rule. List. Y seleccioname. La rule. Solo me muestra. Las reglas. Y escribo en el host. Todas las rules. Que hay disponible. Y ahora. Lanzo un. Detach. Detach disk. De las funciones. Que declare arriba. De que VMhost. Voy a hacer el detach. Del SXI. Que estoy. Haciendo dentro. De este loop. Con el canonical name. Que he dado. En el LUN. AA. Y ahora. Digo. Comando SXCLY. Lo estoy lanzando todo por SXCLY. Storage. Core. Claim rule. Add. Y estos son valores. Que se tienen que ir añadiendo. De las. De lo que permite hacer. Este valor. A nivel del host. SXI. Y aquí digo. Que coja el LUN ID. Va en esa posición. Que me coja. Y me haga un. Enmascaramiento del camino. Con el rule ID. Que yo le haya dicho. En el location. Después me hace. Un cargar. De todas las reglas. Nueva. Que haya añadido. Me lista. Como está. Y me hace. Un reclaim. De la LUN AA. Para despresentarla. Y esto lo hace. Por cada host. Que tenga en el class. Entonces. Si yo hago un play. Me dice. Oye. Dame la LUN. El ID. Pues yo digo. ID. Ta 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 ta. Ta ta ta. Esto me lo guarda. Ahora le diría. Que LUN tiene. Pues es la 11. Y que regla. Por favor. A partir de la 191. Porque ya hay ciertas reglas. Creadas. Que. No se pueden pisar. A partir de la 191. El va de error. Porque no está en ningún lado. Como podéis ver. Aquí ha guardado. Los parámetros. Que le hemos dado. Que eso se hace con. Read host. Si queremos sacar emergente. Y así. Pues les presento. Las LUNs. Me resulta útil. Tardo menos. De este modo. De presentar las LUNs. Que si voy a mano. Y en cada uno de los hosts. Y después hablar más. Y demás. Y nada. Si tenéis. Alguna duda. Pues. Recordaros que. Sorteamos un libro. Por cada webinar. Que habéis asistido. Entre todos los participantes. Gracias al sponsor de BIM. Empresa líder. Por su solución de backup. Y replicación. En entorno virtualizado. El blog. Pipo de 2H. Sorteará. Este libro. Por cada webinar. Comentaros. Seguramente. Haré el sorteo. Online. Online. El próximo miércoles. A las 8. Para quien quiera asistir. Para que veáis. Que no hay. Ni trampa. Ni cartón. Que no hay. Ni trampa. Ni cartón. Y nada. El próximo curso. Será. El de BIM Center. Orchestrator. Si lo haré. Por. Por webinar. Lo haré. No sé si por un webinar. O. Pero lo haré. Seguramente. Por webinar. Pondré un artículo. En el blog. Y entre todos los asistentes. Seguramente. Mandaré un correo electrónico. Y nada. Si tenéis alguna duda. Ya sabéis. La tercera encuesta. No la ha recibido nadie. Porque se me olvidó crearla. Y nada. El sorteo. Seguramente. Lo haré el próximo miércoles. De todos modos. Estaréis. Tendréis información. Porque lo pondré en el blog. Mandaré un correo. A los que. Habéis. Asistido. Y nada. Daros las gracias. El próximo curso. Me preguntáis. Por ahí. ¿Cuándo será? Pues el próximo curso. Seguramente. Será en mayo. El motivo. De que sea en mayo. Es porque. Ahora me quiero preparar. De nuevo. El. El. Bicap. 5. De CD. Quiero. Ir a por él. Y. Tengo que estudiar. Que. Me quedé a 21 puntos. De aprobar. Y. Y nada. Ya tengo fecha y demás. Y quiero ir a por él. Y. Seguramente. Que el curso será. En mayo. Y nada. Daros la gracia una vez más. Por. Haber asistido. Espero que. Os resulte de ayuda. Hoy también me ha dado. Juan Carlos. Juan Car. En Twitter. Una buena noticia. Resulta que en una entrevista. Le han preguntado. Por. Power CLI. Y bueno. Más o menos. Se ha podido defender. Con lo que ha estado viendo. En. En los vídeos. Y nada. Muchas gracias. Por haber asistido. Ha sido un placer. De nuevo. Compartir con vosotros. Estos cuatro webinars. Y nada. Muchas gracias. Que tengáis. Buena semana. Y. Los que tenéis puentes. Y demás. Pues. Que lo disfrutéis. Día de Andalucía. Mañana. Día 28. Y el de las. Islas Baleares. Donde me encuentro. El próximo. Día 1. De marzo. Un abrazo. Y por cierto. Dejad vuestro comentario. Como siempre. Por Twitter. Que os vaya bien. Hasta luego.